En el sector El Perico de Villanueva Cortés se registró un repudiable asesinato en contra de un niño de 5 años de edad, identificado como Leandro José Perdomo, a mano de un criminal que le asestó varias heridas con arma blanca. En el hecho resultó gravemente herida su tía, ya que el individuo intentó violarla y despojarla de sus pertenencias. Lamentablemente también fue heredido el niño Leonardo Perdomo, de 5 años, que falleció lamentablemente. Según la versión de las personas que aquí se encuentran y familiares, la persona que los agredió es una persona que consume drogas y los agredió pretendiendo asaltar y violar a la muchacha. La madre del desafortunado llegó a la escena lamentando la pérdida de su vástago y exigiendo castigo al asesino que según las autoridades se trataría de un familiar. Lo de Oigo que dijeron que querían, le robó las cosas que llevaba y me mató al niño. El niño no le decía nada, no sabía nada. Me lo hubiera dejado vivo, me lo hubiera soltado. Lesbia Zula y Perdomo, tía del menor, se recupera en el Hospital Mario Catalino Rivas de San Pedro Sula debido a la gravedad de las heridas que sufrió. Su diagnóstico clínico, según informaron las autoridades del hospital, es estable. Para 11 Noticias, Gerlín Díaz. Gracias. 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 Gracias.